Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso sobre Bloodlines 2, que hace bastante que no traemos nada de información ni de contenido al canal, pero es que realmente hay muy poca información, hay muy muy poquitas novedades, y hoy precisamente quería hablar de esto, como el juego, pues que estaba previsto que llegase en algún momento de este año, ha sido repetido en numerosas ocasiones, y las noticias que nos van llegando el mismo no son para nada buenas. De hecho, hace unos pocos días, la presidenta de Paradox, o presidente de Paradox, que se llama Eva Luger-Gunzor-Wasin, ha concedido una entrevista al medio Avanza de Suecia, y ha dicho que no espera que el juego llegue ni siquiera en la primera mitad de 2021. Entonces, esto se suma a una serie de malas noticias que llevan sumergiéndose en torno al juego, o creándose en torno al juego durante los últimos meses, entre otras, pues el retraso que llegó el año pasado, en el que se supone que iba a llegar a finales de este año, luego salió un tráiler, si no recordáis mal, ha habido un par de tráilers, realmente muy parecidos, pero que había algo nuevo de gameplay y tal, entre uno y otro, pero no pintaban muy bien los tráilers, no solo, bueno, principalmente no pintaban bien gráficamente, ¿no?, que es lo que se suele enseñar en un tráiler, lo puntero que es un juego gráficamente, o el motor que utiliza este tipo de cosas, y no pintaban muy bien, no sabemos si a nivel de historia o a nivel de gameplay el juego quizá era mucho mejor, que eso es lo que yo esperaba cuando hablé de él en otros vídeos, y lo que hemos tenido es, sin duda, pues ciertas dudas sobre los tráilers a nivel gráfico, como digo, ¿no?, y a nivel de animaciones faciales, por ejemplo, también, siendo que se esperaba que era un juego, un poco el salto al triple A por parte de Paradox, aunque claramente Paradox ya sabéis que es una empresa, que aunque gestione mucho dinero, todavía no termina de dar el salto al triple A, y bueno, pues han vuelto a retrasar este título, y ahora, como digo, sin duda, dicen que no lo esperan ni siquiera para la primera mitad de 2021, quizá se han juntado también todo el tema de la nueva generación, que tiene que adaptar el juego a las nuevas consolas, ahora ya sabéis que en los próximos días sale el Cyberpunk 2077, que tiene una pinta espectacular, y las críticas lo han puesto muy bien, de hecho, si aún no sabes, la crítica tiene un 91, que es una locura, y seguro que a los fans les gusta mucho, pero el juego parece que va a estar bastante, bastante cargado de bugs, que eso no le ha pasado mucha crítica en las, o sea, no le ha pasado mucha crítica en las reviews, pero por otro lado, es algo que, pues los fans parece que van asumiendo, que va a haber bugs con el lanzamiento de ese juego, y no sé hasta qué punto el tema de los bugs sería el problema de este Bloodlines 2, parece que el problema es algo como mucho más de fondo, no solo gráficamente, también hace unos meses que los escritores principales del juego dejaron el proyecto, estoy hablando de, ¿cómo se llama? Cara Eleison, Cara Eleison era una de las principales escritoras del juego, también había varios más que han abandonado el proyecto, gente que estuvo en el proyecto original, así que bastante triste, ¿no? esto, porque el juego parece que se va descarrelando más y más, está claro que está en un proceso de lo que se llama infierno de desarrollo, cuando un juego, pues, quizá por distintos motivos puede ser en realidad, ¿no? porque no cumple con las expectativas generadas con el estudio, porque consideran que no está listo para lanzarse al mercado, porque quieren actualizarlo gráficamente, puede haber un sinfín de razones, o quizá, son muchas de esas razones por las que un juego continúa, pues, atrasándose y no termina de acabar por centrarse en algo y acabar lanzándose, ¿no? Y esto es un problema porque muchas veces decimos, jolín, pues, qué putada, ¿no? Que un juego que ya hemos esperado tantos años, el Cyberpunk, por ejemplo, por ser un poco con el mismo ejemplo, se anunció, no sé si en 2013, Final Fantasy XV es otro caso muy famoso, de un juego que se anunció muy pronto, estuvo en un proceso de infierno de desarrollo, y acabó lanzándose en un estado, pues, muy, muy poco aceptable. Lo mismo pasó con Duke Nukem Forever, y se me ocurren otros tantos juegos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que los desarrolladores tienen que hacer un balance de la ambición que deben poner en un juego, ¿no? Y acabar lanzándolo, porque por un lado, tienes la idea de hacer un juego muy ambicioso, los fans generan muchas expectaciones, mucho hype, y normalmente ese hype, pues, no al se lanza el producto, va a acabar, pues, o estampándose, o de algún modo, no terminando de cuajar con el producto, o con las expectativas que tienen los fans, y, desde luego, esto puede que pase los siguientes días con el Cyberpunk, no digo que lo vaya a ser, no me digo que vaya a ser una decepción, ni mucho menos, creo que es un juego que va a gustar, y, desde luego, cuando corrijan, lo único malo que he leído de él, que son los bugs, principalmente temas de bugs, ya que unos meses, pues, desde luego, será un gran juego, como son los de Witcher, como pasó con el de Witcher 3 también, ¿no? Que el otro día lo hablaba con Saurian, como el de Witcher 3, él nos contaba que salió muy, muy bugueado, y ahora, a día de hoy, es un juego de culto, ¿no? Y ya más que de culto, que también ha saltado al mainstream, y que la gente le tiene un cariño y tiene un apoyo incondicional por parte de mucha gente, así que eso seguramente acabe pasando también con Cyberpunk, pero quizá no al principio, ¿no? Quizá le faltan unos mesescillos más de desarrollo. Por no entrar también en el tema de crunch y tal, que, por supuesto, no debería haber crunch, son prácticas o vicios que tiene el sector, ¿no? En Paradox, por lo general, los trabajadores siempre que han hablado de estos temas dicen que no hay crunch y que las condiciones son bastante buenas, eso sí, a cambio solemos tener, pues, quizá proyectos menos ambiciosos, ¿no? O sea, nada muy rompedor por parte de Paradox nunca. Y en este caso, el de Vampires Bloodlines 2, pues, obviamente, esto, para los que tengáis dudas, esto no lo desarrolla Paradox directamente, lo desarrolla otro estudio, que se llama Hardshoot Labs, que, entre otras cosas, creo que es importante decir que no tienen apenas experiencia, no tienen apenas experiencia de hacer juegos, no sé si hay... Si no, el Blacklight Retribution este... Quiero decir que tampoco es que necesitas experiencia para hacer un buen juego, ¿no? No necesariamente, quiero decir, precisamente, CD Projekt Red ha hecho un montón de juegos, ¿no? Y no por haber hecho un montón de juegos han dejado de tener problemas con el Cyberpunk 2077, ¿no? Pero en este caso, quizá también puede ser que la experiencia le esté jugando una mala pasada a los de Hardshoot Labs, que son los que están haciendo el Bloodlines 2, y un juego, pues, que... Que, por ejemplo, el original también tuvo problemas de este tipo, tuvo un desarrollo muy, muy complicado. Pero, bueno, como digo, no llegan buenas noticias de este juego. Probablemente, al final, lo que acabe llegando sea un poco una sombra de lo que... De la promesa que tuvimos inicialmente, o no acabe siendo para nada el producto que hubiéramos deseado tener, pero, al menos, diremos, joder, ha llegado, ¿no? Y... Quiero decir... Quiero decir, obviamente, el juego no ha salido, y no sabemos muy bien qué esperar de él. Y probablemente aún pueda ser un juegazo, ¿no? Probablemente aún pueda ser un juego increíble. Pero si nos atendemos a lo que ha solido pasar con aquellos juegos que han pasado un infierno de desarrollo de este tipo, normalmente suelen pegarse, ¿vale? O normalmente suelen ser fantasmas de lo que prometían ser, o suelen ser cosas muy lejanas de lo que originalmente se supone que tendría que haber acabado siendo. No porque no llegan a ser algo gráficamente, sino porque se acaban recortando características, o termina viendo como sistemas inconexos. En el caso de Final Fantasy XV, por ejemplo, me acuerdo que era como muy cantoso, ¿no? Como las partes del juego no terminan de conectar entre ellos. Es como que, aparte de que la historia estaba muy, muy mal diseñada y narrada, no es que no hubiera cosas guays con esa historia, es que no haya por dónde cogerlo, como te contaban todo en el orden en el que te lo planteaban. Es como claramente ahí ha habido un fallo, ¿no? 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 Y exactamente lo que estará pasando con Blocklines 2, pues a saber. Y tengo que hablar en un vídeo de Paradox como... Bueno, lo podemos hablar ahora, si queréis. De Paradox como Publisher. ¿Qué tal está yendo a Paradox como Publisher? Porque los juegos de gran estrategia sabemos más o menos bien qué tal va todo, ¿no? Si son más o menos exitosos los productos, y en general siempre van para arriba, pero si echamos un vistazo a los juegos que han publicado recientemente... Bueno, aquí no sé si lo menciona. Pero bueno, obviamente quitando Mountain Blade, ¿no? El primero. Que el segundo ya no lo publicaron ellos. Ah, es que está esto al revés, espérate. Vale, pero juegos que hayan publicado ellos, ¿vale? Vamos a mirar. Es que está esto desordenado, what the fuck. A ver, vamos a ordenarlo. Bueno, juegos cancelados. East vs West, el Magna Mundi y tal, no sé qué, ¿no? Pero bueno. A ver, por echar un vistazo, ¿no? Los Majesties creo que fueron bien y en general hicieron buen dinero y funcionaban bien. Eran juegos decentes. Night of Honor creo que igual, Chutronos igual. O sea, nada que lo petase mucho. Obviamente menos el Mountain Blade, que no sé en qué año lo publicaron. Aquí el Mountain Blade, en 2008, obviamente el Mountain Blade fue un pepinazo. No sé por qué no pelearon por publicar el 2 ellos. Supongo que fue más cosa del estudio que lo desarrolló. Pero bueno, así cosas recientes. El Majesties 2, obviamente. Arsenal of Democracy. Pero fijaros, tío. En plan, juegos que hayan estado bien. El Magica 1 y el Mountain Blade con su DLC. Pero bueno, Cities in Motion, Dungeonland, Empire. Pero bueno, así cosas recientes. Vamos a ver en plan. El Empire of Sin, bastante mey. ¿Sabes? El Bloodlines 2 tiene muy mala pinta. El Planetfall creo que ha pasado sin pena ni gloria. El Surviving Mars, yo creo que no le importa a nadie. Ni le importa a nadie. El Battletech, creo que sin más también. El Steel Division... Nadie habla del Steel Division a día de hoy. El Prison Architect simplemente es un juego que han comprado. El Tyranny, yo creo que es el mejor juego de CRPG. O sea, yo creo que Tyranny es mejor que el Pillars of Eternity 1. El 2 no lo sé, pero que el 1 a mí me parece el mejor juego, al menos más interesante. Pero pasó también un poco sin pena ni gloria, por desgracia. Magica 2 estuvo bien. El Night of Paperland 2 estuvo bien. La Warlock bien también. El City of the Skylines obviamente lo petó, ¿no? Pero así Paradox, como publicen en los últimos años, como meh, ¿no? No sé. Creo que hay que hablar de esto, porque no sé exactamente qué está fallando dentro de los tíos que llevan un poco a Paradox de Publisher. Pero tío, no sé. Dales más tiempo a tus desarrolladores o algo o... No sé, muy bien, tío. Creo que algo está fallando ahí. Pero bueno, lo que queríamos comentar que es lo de Bloodlines 2. Desde luego, malas noticias, nuevamente. Bueno, malas noticias, entre comillas. Obviamente, si lo que nos iba a llegar a finales de este año iba a ser una mierda, por así decirlo. Obviamente mejor que lo retrasen, ¿no? A lo que voy con malas noticias es que no llegan buenas noticias del juego. No llegan como, no sé, cosas de, joder. Pues, nuevo tráiler, fijaros que hemos estado haciendo diarios de desarrollo, cualquier cosa de este estilo estaría bien, ¿no? Pero bueno, el OK es parte de la vida. Estas cosas pasan y luego, por mucho que nos pongamos tristes a veces cuando nos cogen y nos dicen Coño, pues esta característica que iba a llegar en este DLC de un juego de Pardox al final no llega. Pues casi es para bien a veces estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, quería comentarlo esto un poco porque lo supierais. Y aquellos que tengáis curiosidad de que no sabéis muy bien qué es del juego desde hace años es que realmente hay muy poquitas novedades y las únicas novedades que salen son cosas de este estilo. El juego se retrasa, gente clave abandona el proyecto, el director se fue a otra empresa, cosas de este estilo, ¿no? Así que nada, malas noticias como digo, pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto, estaremos pendientes. Nada más chicos, espero que os resulte de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.